Los maquillistas aseguran que han tenido que reinventarse para poder continuar con la reactivación en su ramo. Pues cambió, cambió mucho, mucho de hecho, pues ahorita estamos con los paquetes a domicilio para que también nuestros clientes no se arriesguen. Incluso han tenido que sumar esfuerzos con estilistas para ofrecer paquetes a sus clientes. Hoy tenemos que trabajar estrictamente por cita porque de hecho en los lugares podemos recibir una gente más o menos por tiempo. Hay trabajos que son muy largos, tú lo sabes, hay trabajos de color que se llevan cuatro horas, un maquillaje 45 minutos. Quiere decir que en ese lapso de tiempo no puedes recibir a más gente. A decir de ellos, han tenido que hacer una inversión mayor para poder seguir atendiendo a sus clientes de manera segura. Tú usas una capa que antes en un día la usabas para tres, cuatro clientes. Hoy es mejor que uses, por ejemplo, una y la dejes orear, la desinfectas, pero la tienes que poner al sol y entonces alternas el material con otros. Tienes que tener cuidado en la herramienta, desinfección entre cliente y cliente. Para la temporada navideña aseguran que ya empiezan a tomar sus medidas. Por otra parte, ya hay quienes llegan a hacerse algún retoque para estos próximos festejos. Sí, nos estamos preparando para recibir por citas, para no tener mucha gente aquí en el estudio y pues evitemos un poco el contagio de todos nosotros y con todas las medidas necesarias. En el momento que uno se siente mal, pues de plano uno tiene que cancelar las citas. Solamente es interno, sino ya también físicamente y creo que como mujeres nos debemos de dar esa oportunidad pues para innovar un poco más nuestra personalidad y sentirnos con amor y cariño hacia nuestra propia persona. Finalmente, con gran ánimo los make-up artists y estilistas continúan trabajando para el deleite de sus clientes. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.